La violencia en El Salvador ha generado más muertes que una enfermedad crónica degenerativa. Así lo cataloga el director de medicina legal, quien la semana pasada dio un informe del comportamiento de los homicidios. En las tablas estadísticas de esa institución se reflejó un repunte en la semana anterior. Más preocupante el hecho que alguien pudiera asegurar, no suponer, sino asegurar que si se le regresaban no sé qué dádivas a los cabecillas, pues entonces iba a disminuir la violencia por homicidios en 72 horas, dijo. Y lo más interesante de la historia es que efectivamente 72 horas después han disminuido los homicidios. Rodrigo Ávila, exdirector policial y experto en temas del combate al crimen, piensa que El Salvador es un país inseguro. Dijo que en el tema pandillas, no solo por los homicidios, sino por las acciones criminales que son más complejas. Nunca creí en la tregua porque lo que hizo fue fortalecer las pandillas. Si se hubiera hecho de una manera más transparente y si se hubiera hablado que el fin último no era que se dejaran de matar entre pandilleros, sino que el fin último es que dejaran de delinquir, de que dejaran de cometer toda forma de delitos, incluyendo por supuesto dentro de esas formas de delitos el homicidio, pues entonces hubiera sido distinto. Carlos Carcach, experto criminalista, dijo que no se pueden dar más largas a una situación que se puede salir de control. Lo que yo pienso es de que quizás al final lo que se ha hecho es darles a ellos o ellos han ganado un espacio para reestructurarse. Esa es posibilidad uno. Posibilidad dos podría ser que en efecto ellos quisieran dejar, abandonar esta vida. Necesitamos incrementar el accionar a nivel policial, a nivel fiscal, creo que la investigación del delito es importante, pero también tenemos que tener otras medidas alternas, tenemos que generar la capacidad de respuesta y eso obviamente va a necesitar de que se readecúen los recursos que actualmente el Estado tiene. Los tres concuerdan que el índice de violencia en el país no ha variado. La seguridad sigue teniendo las mismas cárcavas que ha tenido en estos anteriores meses. Con imágenes de Ángel Flores, Rodolfo Portillo, Noticias Cuatro Visión.